Jonathan, Señor, delante del trono de tu presencia, Padre, declaramos, Señor, bendición, declaramos salvación, Padre, que las cadenas se rompan, Señor, y que puedan adorar y exaltar tu nombre, Padre. Presentamos nuestras familias, Señor, las cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Oh, Señor, yo sé que cuando un pueblo se levanta, Señor, a clamar y a orar por esa familia, Padre, Satanás, Señor, se mueve como león rugiente, Padre. Pero yo, Señor, cubro con tu sangre preciosa, Padre, que aunque él ruña, Padre, no podrá tocar nuestra descendencia, no podrá tocar nuestras familias, Dios. En el nombre de Jesús cubrimos nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, Señor, delante del trono de tu presencia, Padre. En ese nombre poderoso, en ese nombre victorioso de Jesús, te decimos amén y amén y presentamos nuestro predicador y lo recibimos con un fuerte aplauso. Por eso, nuestro pastor estará presentando el video al final, no el video, en vivo y a todo color, el trama, y él estará dando la final oración del día de hoy. Así que vamos a proceder a lo que es la palabra rápidamente, porque yo sé que el predicador está más que listo. Gloria a Jesús. Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un privilegio para mí estar aquí al frente y compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Y los niños van a pasar a sus clases, pueden pasar los niños a sus clases. No se peleen, no se peleen, no se peleen, relax, calm down. No se peleen, no se peleen, 활동en mucho. Ok, gente, go to your class, follow your teacher, please. Vamos a hacer una oración, si comenzamos ya con lo que tenemos para esta tarde Lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, amén Padre gracias te doy, soy un privilegio que me ha estado compartiendo con mis hermanos tu palabra Te pido que pongas un cuerpo encendido en mis labios Para que todo lo que de aquí pues, sangre del Señor sea de beneficio para cada una de nuestras almas Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes Que sea tu Espíritu Santo guiándome y que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones Para entender y comprender lo que tú quieres para nuestras vidas Señor Bendícenos, ayúdanos y que sea tu Espíritu tomando el control de todo Señor En el nombre de tu amado Jesús, amén y amén Estamos en el mes y el tema del amor y la familia Entonces vamos a tocar un poquito el tema de la familia Y los, bueno las parejas verdad y consciente y tengo esto siempre presente en mi corazón Que mi libertad termina cuando comienza la suya ¿Verdad? No me voy a meter en, no voy a pasar el límite de la libertad que usted tiene Para no contestar o molestarnos Pero si quiero compartir unos versículos de la Biblia No me quiero meter en nada personal de nadie Ni en cuestión de como hacerle y como no hacerle Porque creo y estoy consciente en cuestión de parejas Todos somos diferentes Entonces si hasta con Patricia pues pensamos y a veces actuamos diferente Que es mi pareja Imagínese yo tratar de decirle a otra pareja como actuar Sería algo, es solo de mi parte Basarnos en la Biblia y leerla, estudiarla para aprender como ir progresando En estos caminos es lo que podemos hacer Igualmente con sus hijos Pues yo, mire, háganlo así como yo lo hago con los míos Si tengo tres y los tres van a ser diferentes Y no actúo con los tres igual ¿Cómo va a ser Moai que nosotros somos hermanos de Cristo pero conocidos? Así es, yo no quiero tomar ni, como digo, pasarme la libertad que cada uno de nosotros en Cristo tenemos Pero sí, pido a Dios que estudiar versículos conocidos Pues nos ayude y comprendamos verdad que como pareja Dios nos unió Y como los hijos que tenemos Dios nos los dio Cuando las madres pues quedan embarazadas No vamos a meter en detalles el proceso De aquí a que llegue una madre a quedar embarazada Pero para que yo naciera, para que usted naciera En el óvulo de mi madre Luchamos millones Ustedes saben de qué millones De espermatozoides Y entró uno en el óvulo de mi madre ¿Quién fue el único que entró? Fui yo Igualmente, entonces, como que soy algo especial Usted, de igual manera Para que su madre lo trajera a luz Hubo una carrera, así lo dijo un doctor, un pastor Que fue una carrera a la que corrimos La primera carrera que cada uno de nosotros ha corrido en su vida Y son millones que van Entra uno O entran dos cuando son gemelos o trivisos Pero si aquí no hay ningún gemelo Pues usted fue el único que entró A lobo de mi madre ¿Eso es grande o no es grande? ¿Eso quiere decir que soy importante para Dios? ¿O no lo soy? Después de haber corrido No estamos hablando de miles Que todos tuvieron la posibilidad A que unos, pues, se quedaran Pero llegó un buen grupo Pero de todos los que llegaron Valientemente Entré yo Valientemente Entró usted Entonces Eso a mí me da Entender que Dios tiene un propósito En mi vida Porque si Él no hubiera querido que fuera yo Hubiera sido otro ¿Sabe cómo se le hubiera llamado? Posiblemente mi nombre Posiblemente hubiera sido una hembrita Pero no Fui yo Fue usted Del cual usted es Único No hay otro modelo igual Y se cree que en el mundo Y se cree que en el mundo hay siete Rostros idénticos En el mundo Estamos hablando de millones y millones de personas De que hay siete Que uno los puede hasta confundir Pero de que son las huellas digitales Ninguno tiene la del otro Ninguno Entonces Usted va Como se dice Se puede ponchar Esa huella puede salir En La China En Japón Donde sea Y ninguno Va a tener la misma Entonces Yo soy algo importante Aquí en la tierra Desde el vientre De mi madre Era un embrión Y tú me conociste Desde el mismo acto Dios sabía Cómo yo me iba a llamar Quién iba a ser yo Quién iba a ser mi esposa Y mis hijos Quiénes iban a ser Para Dios no hay nada Que lo haga de desprevenido O de casualidad Por accidente Por esto Por lo demás Nací yo Como nació uno de mis hijos No Consciente Cada uno de nosotros Tiene un propósito Aquí En la tierra Para que mis hijos Nacían En mi Lucharon también Su primera carrera Y nació Pues los que ustedes conocen El vientre Hablan Y ahora está Andrés Son importantes Mis hijos Como son importantes Sus hijos Cómo yo los voy a educar Entienden Yo estoy pidiendo A Dios Cómo hacerlo Cómo yo como esposo Voy a tratar A mi esposo Estoy pidiéndole a Dios Cómo Usted De igual manera No puedo seguir El modelo de alguien Porque es diferente Puedo seguir parte De lo que esa persona Hace Consejos Que me puede dar Pero cómo yo aplicarlo A mi hogar Es diferente Muy diferente Entonces Dios Estableció Y eso quiero Comenzar Con la primera pareja Que Dios estableció En el jardín Genes 27 28 Dice Crió al hombre Y a la mujer Los crió Ahí los crió Y qué dice la Biblia Y serán una sola carne Solo una carne Pero con dos mundos Diferentes Dos con ideas diferentes Pero Dios Lo unió Entonces Los que estamos casados La esposa Aunque alguien dijo En parte tiene razón Pero Dios lo permite Cada uno de nosotros Escoge Con quién se va a casar No puedo decirle a Dios Como va a ver ¿No? O no va a daño La mujer que tú me diste Pero estaba feliz Antes de que sucediera Lo que sucedió Y así sucede ¿No? La luna de miel Pues es Alegre Solo cuántos A ver Solteros Solo está Robin Muchacho Creo que No sé Eso bien Eso bien Si no Entonces Nadie Por eso Que un día le dije Que como él es soltero Puede decir algo En contra Pero Los que estamos casados Sabemos que no No nos podemos arriesgar A dormir En el sofá Como dicen Y otro dice Cuando te casas No compres el sofá No está feo Se va a dormir en el suelo Entonces Es un decir Que puede que suceda Pero Y por eso voy Cada quien Sabe Cada quien Conoce a su esposa Y cada quien Conoce a sus hijos ¿Verdad? Los padres de nosotros Saben de que nosotros Nacen los Isaac Y Jacob Y ellos venían Diferentes Pero la mamá Sabía como actuaba uno Y el papá Sabía como actuaba el otro Cosa Que aunque Están Hombres de Dios Sabios Perseverantes Con un temor A Dios Con un temor a Dios Grande Esta pareja Comete el error De un El padre Con un hijo Y la madre Con el otro Un error grande Que se comete En la Biblia Entonces yo Si puedo tomar Este ejemplo Y decir Si ellos se equivocaron Yo no voy a seguir El mismo esquema Que ellos siguieron Y repito Hombres de Dios Hombres que Perseveraban Y Isaac Tremendo Pero hicieron eso La mamá Se fue con uno El papá Con otro Y que lograron Hacer en estos gemelos Que no se parecían En nada Uno era bien Balvado El otro era Lampiño Lo dice la Biblia Y Lampiño Quiere decir como una botella No tenía Me extraña Que de dos Hagan nacido Uno bien balvado El otro Sin nada Dice Lampiño Dice la Biblia Y dice que Es una botella No tiene nada Pero tras estos dos hermanos Dos naciones Los papás Influenciaron A que los dos Desde pequeñitos Hubieron una riña Entre ellos Una riña Entre ellos Uno le quita La herencia Otro se la vende Uno tenía hambre El otro no tenía hambre Terminan Uno amenazando al otro Te voy a matar Cuando yo te encuentre Pero quien influenció En la educación De los niños Los padres Uno sabía Con quien Pegarse Yo estoy con mi mamá aquí El otro sabía Con quien Yo estoy con el papá aquí Y los dos Tenían autoridad Basada en los padres Ninguno decía Yo tengo Te muero Los dos padres Y eso nos recomienda A nosotros Como padres Estar siempre De acuerdo Con nuestros hijos Eso lo recomienda Tal vez usted lo ha escuchado Yo lo he escuchado Mucho Cuando un hijo Le pida algo Póngase de acuerdo Con su esposa Porque si usted Va y dice Quiero hacer esto Y esto Yo digo Hacerlo Posiblemente Ya haya pedido Permiso a mi esposa Y yo sin saberlo Y ya dijo No lo hagas Ahí comienza El conflicto En quien decide Como Que hacer Y que no hacer En la casa Entonces Tengamos cuidado Porque ese consejo Lo he oído yo mucho Antes de estar casado Y trato De llevarlo a cabo Lo más posible De preguntar primero Que fue lo que ella dijo Para no Comenzar a tener Una diferencia Y no que los niños Comiencen a hacer Como estos dos muchachos Hacerse al lado De los padres Hacerse al lado De la mamá Y Dios Crió una pareja Varón Y hembra Los creó Establecido Está cambiando Y ha cambiado Este Patrón Que Dios dio Desde el Génesis Pero Va a ser Esta decisión Personal De los seres humanos En que han llevado A esta Lo que fue La primera institución Establecida Y en lo cual El Señor Les manda El primer mandamiento Fructifiquen Llenen la tierra Soyuzan Hagan todo Tengan sus hijos Había un mandamiento Primer mandamiento Que existe En la Biblia Es ese Tengan hijos Tengan Para que la tierra En ese momento Pues se llenara Porque eran solo dos Y ahí nace El primer hogar Ahí nace La primera familia Dios se la dio a Adán Fueron felices Ahora estamos Usted está con su esposa Yo con la mía Las esposas Con sus esposos Dios nos dio ahí Una familia Entonces Que espera Dios De ese hogar Que espera Dios De esa familia Cuando vienen ya Nuestros niños Cosas O hijos O herencia Que Él nos da Espera que nosotros Como mayores Hagamos Lo mejor Que podemos hacer Lo que está En nuestras manos Para guiarnos ¿En qué? En el camino ¿Qué puedo decir La Biblia? Adán Y Eva Criaron a Abel y Caín Nos educaron A los dos Les enseñaron A ofrecer Holocausto A los dos ¿Y qué sucedió? Usted sabe Ese relato bíblico ¿Qué sucedió? ¿Quién mató a quien? Caín mató a Abel ¿Quién les enseñó A ir a la iglesia? ¿Cómo vamos así? Ellos iban Ellos fueron a la iglesia Vamos así Para el día de hoy Ellos fueron Los dos a la iglesia Y llevaban Un horocado ¿Quién les enseñó Eso a estos dos muchachos? Siendo los dos Primeros hijos Sos de la tierra Los padres Entonces nosotros Tenemos dos Tres hijos Les podemos enseñar Lo mismo Que actúen Diferente Es otra cosa Porque Abel Adán No le enseñó A Caín A hacer lo que hizo Con su hermano ¿O será que le enseñó Oh mira Haz esto Con tu hermano Allá con usted No lo hizo Uno jamás Como padre De familia Les va a enseñar Algo malo A los hijos Ni espera Algo malo Para ellos Y me sorprende Esta aclaración Que Jesús Da respecto A nosotros Cuando Él dice Ustedes Siendo malos Tan buenas Cosas A sus hijos Así dijo Así dijo Jesús Directamente Digo Ustedes Siendo malos Pero Van a querer Lo mejor Para sus hijos Jamás Uno va a querer Que el niño crezca Y sea Lo peor De este lugar Sea conocido Como el malo Del pueblo Jamás Uno va a Mira a sus niños Como uno Lo que desea Es que Ojalá Este llegue Lejos Ojalá Este llegue Donde yo Decía Llegar Y nunca pude Ojalá Este logre Llegar Y ese es el deseo Que tenemos Con nuestros hijos Y eso es lo que Nosotros Como pareja Como ojalá Deseamos Desde que vienen Al mundo Dios nos los da Son especiales Como nosotros Somos especiales Nuestra primer carrera Usted ganó su primer carrera Yo gané mi primer carrera De millones De millones Que yo vi esa carrera Y entre Y me pusieron mi nombre Y aquí estoy Hasta el día de hoy Con Dios Tiene un propósito En mi vida Dios tiene un propósito En su vida ¿Cuál es? Yo tengo que pedirle a Dios Que me diga ¿Cuál es el propósito? Al cual estoy Descubriendo ¿Cuál es? Usted tiene que decirle Dios Yo me trajiste aquí Ahora estoy En este país aquí Con un propósito Nunca he creído Que Dios nos mandó A la tierra Y nos tiró A ver qué pasa Con ustedes Vayan a ser extranjeros Allá Y qué sucede Con ustedes Jamás He creído Eso va a pasar Dios donde quiera Que nos movamos Va a movernos Con un propósito Si nos escogió Desde el vientre De nuestra madre Fue porque sabía Que nosotros Hay algo Especial Que dice Eclesiastes 4, 9 y 12 Si puede Abrir su Biblia Dice Aunque voy a leer El primero Que no quería tocarlo Todavía El 8 Con el 7 Aquí es Salomón Salomón Hablando De vanidad De vanidades Este hombre El mismo Lo escribe Y dice Yo hice Todo Todo Lo que está Debajo del sol Yo lo hice Logré Todo Todo lo que hay Yo lo logré Tuve todo En fin Que el hombre Fue el más sabio Más millonario Que ha existido Sobre la tierra Él tuvo todo Sus últimas palabras Después de haber Alcanzado todo Eran estas Vanidad De vanidades Todo lo que está Debajo del sol Es vanidad Entonces No sé si usted Lo ha pensado A veces de esa manera Yo lo he hecho Yo Se esfuerza ¿No? Va uno a su trabajo Va uno Y se esfuerza Por ganarse Lo de la semana ¿Qué sucede Cuando ya Si usted tuviera Todo Como lo llegó A adquirir Salomón Y no tiene Nada por qué Esforzarse ¿Cómo usted Va a ver la vida? Como una vanidad ¿Ya para qué Si hago esto? ¿Para qué hago Lo demás Si ya todo Lo tengo? Entonces nosotros Seguimos luchando Seguimos alcanzando Lo que Dios Quiere para nuestra vida En el 4.7 Dice Yo me volví Otra vez Y vi vanidad Debajo del sol Está un hombre Solo Y sin sucesor ¿Ok? Bueno Los jóvenes No tienen hijos Pero ya los que son Mayores ya la tenemos Hermano Julio También tiene Su descendencia Está un hombre Solo Y sin sucesores Que no tiene hijo Ni hermano Pero nunca Cesa de trabajar Ni sus ojos Se sacian De sus riquezas Ni se preguntan ¿Para quién Trabajo yo? Y defraudo Mi alma Del fin También esto Es vanidad Y duro Trabajo Pero nosotros Podemos decir Trabajamos Por un futuro ¿No? Trabajamos Por algo Que Dios Nos dio Posiblemente Va a seguir Su apellido Hacia adelante Posiblemente Fueron niñas Las que todo Ahí se queda Pero el apellido Usted no se preocupe Porque a veces Nos sentamos Y lo primero Que uno quiere Es un baroncito ¿No? O no Solo yo soy Solo yo Porque es cierto Cuando nació Elin Yo ya le tenía Un nombre Se iba a llamar Jeremías Todo Era hasta ahí Hasta los ocho meses Era un baroncito Aunque no me habían dicho No se dejaban Y que quiera ya Para mí Era un baroncito Y como uno Quiere un baroncito ¿No? El nombre Pues ahí lo teníamos El quien quita Sea él Pues va a este nombre Pero era varón Supuestamente Para mí Pero ¿Qué sucede? Fuemos Fuemos Al hospital La niña nace Yo la cargo La están limpiando La ponen En el carrito Que está ahí A veces unos 15 20 minutos Después Y yo ¿Y qué fue? Cayó el puente Cayó el puente Y miré El rosadito Ahí Oh es una niña Ay padre Una perra No me causó Ningún disgusto No Porque es mi hija Claro En el momento No está Pero ¿Qué fue? Dije Una niña Y se me cruzó Decir Yo esperaba Un baron Es mi hija No digo La pedo Valdés Se quedó Mejor si ya No hay valdés Tantos que hay Se quedó Que hay Que hay muchos Valdés Por aquí En fin Que Una niña Yo leo Gracias De una niña Sinceramente No le estoy mentiendo Ni lo pensé Que yo esperaba Un maroncito Una niña Y yo feliz Con mi niño El segundo Y yo Ni que sabe Lo que sea Un maroncito Y después me nace Mi otro maroncito Pero uno Aunque yo he oído Que uno se frustra Si usted ha sido No se frustre Dele gracias a Dios Que tiene una niña Porque yo he oído Muchos Que hay unos varones Que esperan tanto La niña Que mi hermano Tengo un hermano Que lleva cinco hombres Buscando la niña Cinco hombres Si no me equivoco Y ya paró El asunto Porque ni modo Están saliendo Solo hombrecitos Pero él quería Una niña En fin Que lo que Dios Nos da Es la herencia Que nos da Sea un maroncito Sea una niña Dios no los da Pues este hombre Trabajaba Trabajaba No tenía a nadie Y feliz Pero nunca Digo Salomón Este hombre Se sentó Y dijo ¿A quién le dejo Yo mi esfuerzo? ¿Por qué estoy Trabajando yo? Dice Desvergonzó su alma Dice pocas palabras Porque le daba Lo mismo todo Pero qué bonito Es Seguir con lo que Se le dijo Adán Ganarse el pan Comerciador De tu frente Y decir Lo estoy diciendo Por mis hijos Lo estoy diciendo Por mis padres Porque somos hijos También Como padres También somos hijos Tuvo un esfuerzo Que se hace En el cual Salomón No nos puede incluir Porque estamos Esforzándonos Porque tenemos Una descendencia Que viene detrás De nosotros La cual esperamos Lo mejor El 9 dice Por eso Si usted está casado Gloria a Dios Si no lo está No le voy a decir Las de Pablo Las mías Que dice así Que no está Este Pablo Pues no sé Si no está casado Quédese ahí tranquilo Porque está Duro el asunto Pero los que ya Están casados Echen para allá No les queda otro Bien que no Ustedes Los que no están Casados aquí Procuran casarse Amén Porque para que Tantos dólares Al guardado de ahí No hay con Que gastarnos Hay que gastarnos Mejor son dos Que uno Amén No tiene cuenta Tener pareja ¿No? ¿O qué pensaron? ¿O qué había cruzado Por la mente? Mejor estuviera solo Mejor son dos Que uno Lo dice la Biblia No lo digo yo Porque tiene mejor Paga De su trabajo Porque si cayera El uno Levantará Su compañero Pero hay tres Solo Que cuando cayera No habrá segundo Que lo levante Y este Este es A la juventud Directamente Este es Cásate O procura Casarte Hazlo